Los detenidos por el caso denominado Corruptela fueron trasladados en un microbus bajo custodia policial. Ingresaron por grupos al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde les fueron notificados los delitos que les impute la Fiscalía. Quien tiene mayor número es el exfiscal Luis Martínez, en este requerimiento respaldado con 22 cajas de documentos. Se le están atribuyendo 15 delitos, uno de peculado, dos de negociaciones ilícitas, dos de cohecho propio, uno de falsedad ideológica, cinco delitos de falsedad documental agravada, tres delitos de omisión de investigación y un delito de lavado de dinero y activos. Por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía ha detallado el monto a dirimir en sala de audiencias. Se ha determinado que aproximadamente 1.5 millones de dólares fueron bajo el mecanismo de conversión y transferencia en diversas operaciones financieras por medio de una sociedad que se ha identificado en el presente caso. Nosotros tenemos las facturas, tenemos los contratos, tenemos todo y tenemos incluso los informes finales que se rindieron de la asesoría que se brindó. La Fiscalía requirió a 30 personas en total ante este juzgado. Para 25 fueron giradas órdenes de captura, pero solo 16 se encuentran en detención preventiva. El resto tiene condición de prófugo. Se encuentra el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, así como los señores José Aquiles Enrique Raiz López y Hugo Ernesto Blanco Raiz, los cuales son ausentes en virtud de que estas personas se encuentran fuera de este país. En esta ocasión estas personas van a ser procesadas como reos ausentes. En total los delitos que se ventilarán en la audiencia inicial de este caso son cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y activos. En un principio el juzgado cuarto de paz de San Salvador programó la audiencia inicial de este caso para mañana a las 10.30 de la mañana. Sin embargo, esta fue trasladada para el sábado a las 8 am por falta de sala de audiencias. En esta se decidirá si los imputados pasan a instrucción y en qué calidad enfrentarán el resto del proceso. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Adriana González.